Música Son las acordeas clásicas, son antiguas, son modelos ochentas las dos acordeas que estoy usando, principios ochentas, esta la otra probablemente como ochenta y seis por ahí, y mi propósito ya se hizo, que ladraran los perros, entonces ya hizo su propósito la acordea. Mandé a comprar una alfombra así de, de un store wey, de Texas, con chingos de stores alrededor, para cada vez que me paro de dos, que se vean las alfombras. ¿Está bien wey? ¿Está con más de pelo? Dijo el vato, ¿y qué no? We just started, man, we just started. Bien, wey. Sí. Bueno, ahora que la veo, no estás en el pelo de esta madre. So yeah, Chicken Supreme, it's grilled chicken, pero está hasta el tronco de queso arriba, pero champiñones, Ah, la chingada. Tiene como gravy de, 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 de mussel. Ajá. Y tiene grilled onions. Juh, bruto wey. Ah, are you filming? Yep. Es una voice, no, no, tienes la... Es que ya voy a empezar a usar. Con música, wey. Siempre fue música, wey. Let's put music. Black plastic bag. And inside it has like, a t-shirt. Of, uh, something that was wrong to me. And it's got like, some of us, I have, I'm gonna remember one. Oh, it's got a t-shirt. Oh, it's got a t-shirt. Yes, exactly. This guy, I have my fingers here. But I have to be able to play for five weeks. What's going on now? Aquí estamos afinando la onda, you know what I'm saying? That's just the way we roll. You gotta tune sometimes, you know? Sometimes you just go by ear and sometimes you gotta go by, by, by what the 440 thing goes, or what the 442 thing goes, or what the 442 thing goes. You see, this one's gotta be green and that one's gotta be green right there. If not, you're doing a bad job. Dos, seis, bueno, bueno. Dos, uno. ¿Eh? 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 ¿Qué te deja? El... You know... Just another day, guys! Just another day. ¿Qué te va, güey? Ya, ya, güey, mirame, mirame. Si me pegas, güey, ya, me extraña, güey. I'm on the radio. Ha, ha, ha. ¿Esta es la puerta abierta, güey? ¿Es eso? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Abierta! ¡Toda la puerta abierta de la vista! ¡Está lloviendo, güey! ¡La puerta abierta! ¡No! ¡No! ¡Te la apuro! ¡Porque no se están allá en sus puestas o no, güey! ¡Sentimental Valley, bro! Ya vamos a empezar el año. Ya vamos a empezar el año. Después de un mes, por lo pronto mucha comida, muchas vacaciones, así que ya hay que bajarle a todo. Pero ya estamos listos para ensayar y listos para aprenderla otra vez este año 2017. Lo mejor para todos. Okay. Okay. No lo movemos. Hey! Fourteen freedom hasta que a mí es un marco mucho más rápido hasta que entramos en un octavo de arriba otra vez es un viaje pegarte a la mujer para que sepas que eres el hombre traigo dentro de mi alma me grababa en mi corazón que elverty se cruzó que eres el hombre miré sí correcto empieza el año y empieza al menos de mi parte empieza como empezar al cero con los fans, con nuestra música con los shows no lo tomamos por un hecho, quiere decir que los fans tengan ganas de vernos gracias a todos los fans por los años pasados pero hoy estamos enfocados en 2017 y ojalá sea un buen año hey, ¿qué estás haciendo? no, 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 no Hola, buenos días voy despertando, la vida del camino, viajar, llegando a la siguiente ciudad, saliendo de la cama, así me despierto, obvio, peinadito y otra ciudad, otro día, otra aventura, otra gente, conocer gente, conocer personas, otro escenario, otro encuentro y ahorita les contamos que onda con más, sobre todo sigan disfrutando de estos peinados que solamente son europeos 100%, un saludo el restaurante favorito que siempre es como tradicional que ven en Saúdeza en este restaurante el restaurante favorito que sea una persona, aunque me veo que soy dos o tres, pero soy una persona casito una dieta chingame la dieta chingame la baker loca chingame la purgadita chingame la mía c UCS se pone pas La verdad es que nervioso, porque para descansar un mes y empezar de nuevo, sacanijos, pero todo bien como queda. Marco está quedando parado con el micrófono. ¿Está preparado este vato? Bien malo. ¿Por qué? Bien malo. Se me olvidaron las canciones. Pero... Pero no, ya esta segunda noche ya... Ya, ya, las correcciones que tienen que hacer y adelante. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Primer semana de trabajo cumplida y estamos felices por ver qué es lo que viene en este 2017 ¡Gracias!